Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hola, Joseph. ¿Qué tal? Buena día, Roy. Un placer. Buenísimo. Ok. Bueno, bienvenidos sean todos. Espero que estén muy bien esta noche. Y hoy yo les vengo a hablar un poquito acerca de Azure. Azure y AWS. Ok. Vamos a ver. Les comparto por acá. Un segundo. Ok. Ahí les comparto. Entonces, bueno, una pequeña introducción. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Roy Zaguirre. Yo soy ingeniero de escalaciones en lo que es el departamento de soporte de Azure Rapid Response en Microsoft. Y ahí llevo aproximadamente tres años y cuatro meses. Entonces, ya ha sido un ratillo y ha sido un viaje interesante por ahí. Tengo 18 años de experiencia en lo que es administración de infraestructura. Y básicamente por eso fue que fui a dar hasta allá. Ok. Hoy les voy a hablar de lo que es el proceso de certificación en tanto en Amazon, que es la competencia de Azure, como Azure, que es la nube de Microsoft. Ok. Pero antes, antes que todo esto, sí, vamos a hablar de las certificaciones, las diferentes certificaciones que hay, etcétera. Pero entendamos un poquito de dónde sale esto. O sea, qué es la nube. Qué es lo que nosotros estamos intentando conocer y que sea algo más natural para nosotros. Básicamente, la nube es usar los recursos computacionales de otra persona. Ok. Es un modelo de pago por uso. Entonces, hasta cierto punto es como un servicio público. Ok. Es un servicio, nosotros lo contratamos. No tenemos que dar ningún tipo de enganche. No tenemos ningún tipo de compromiso. Sencillamente vamos a pagar por lo que nosotros vamos a utilizar de recursos de esta empresa. Sea Amazon, sea Microsoft, sea Google. Hay muchas. Ok. Pero el punto es que la nube es un modelo de pago por uso. Imagínense cómo el servicio de agua potable. Ustedes conectan el medidor, sacan el permiso, conectan el medidor, tienen el servicio de agua y ustedes solo pagan por el agua que gastan. Es lo mismo, pero en términos de administración de servidores, infraestructura, conectividad, etcétera. Entonces, vamos a alquilar esos recursos de esta empresa. ¿Por qué es que ahora es tan importante la nube? ¿Qué es lo que la está haciendo tan famosa? Porque escuchamos mucho que la nube, que la nube, pero ¿por qué? Para una empresa, y en realidad esto, el enfoque es más que todo empresarial, pero eso no quiere decir que un usuario no la utilice para proyectos personales, pequeños, pequeñas cosas. No hay, no hay ningún tipo de limitación en el tamaño de la infraestructura que nosotros podemos desplegar en la nube. Pero entonces sí tenemos cosas generales, aspectos generales, que sí se comparten. No importa la escala ni el despliegue que se haga de la infraestructura. Importante. Es un término de estrategia. ¿Por qué? Porque la nube es muy rápida, es cambiante y es oportuna. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros queremos establecer un negocio, queremos hacer algo, imagínense el problema logístico que es, que bueno, necesitamos un servidor. ¿Ok? ¿Y qué conectividad tiene ese servidor? ¿Con qué empresas? ¿Con qué telecomunicaciones? ¿La electricidad? Si necesita refrigeración. Generalmente los equipos ya un poquito más grandes, un poquito más empresariales, necesitan estar con temperatura regulada, necesitan tener unas condiciones aptas de funcionamiento. Entonces, para dar ese arranque, para empezar con lo que es la infraestructura, desde el punto de vista de sistemas, es algo un poco complicado, es algo tedioso, es pesado, es algo pesado. Hacer, hacerlo bien hecho. Eso, eso es otro punto, vean. Uno puede agarrar y puede poner un servidor debajo de una escalera, puede ponerlo en un mueble ahí, escondido en una esquinita. ¿Funciona? Sí. ¿Es lo que debe ser? No. Eso es parte de lo que hay que cambiar. O sea, en términos de sistemas hay que hacer las cosas bien, si uno quiere que rindan a lo largo del tiempo y den los resultados que tienen que tener. Que es uno de los eternos dolores de cabeza de las empresas. Invertí este montón de plata en infraestructura, me cobraron las perlas de la Virgen por estos servidores y no me funcionan. ¿Ok? Hay algo que no está acorde a lo que tiene que ser. Entonces, hacer las cosas bien es muy difícil. O arrancar haciéndolas bien es complicado. Pero la nube, al no tener un costo de enganche, no tener ningún tipo de compromiso en ese aspecto, es algo que se hace muy rápido. Es como hacer una cuenta de correo. Yo me meto a Azure.com, hago la cuenta. Y ya arranqué. No tengo que estar pensando dónde voy a meter el servidor. Que luego voy a tener un servidor, voy a necesitar un servidor más grande, más pesado, con más capacidad. Y entonces, ¿Qué hago con el viejo? Lo tengo que vender y no lo vendo. Y entonces ya invertí mucho más, mucho más, mucho más dinero. Entonces, estratégicamente hablando, la nube es invaluable. La movemos muy rápido, la cambiamos muy rápido y es muy oportuna. ¿Ok? Eso va de la mano con el aspecto de flexibilidad y la agilidad. Que al final de cuentas, lo que nos brinda es una respuesta conveniente. ¿Por qué? Si yo defino que necesito cambiar X, Y o Z componente del servidor, o necesito una red más robusta, o necesito algún tipo de interconexión, necesito un equipo, un load balancer, que es un equipo para balancear cargas de redes, necesito, necesito, y necesito, y necesito. En la nube, todo se hace así. Es muy, muy rápido. Tan fácil como meterse, seleccionar qué es el servicio que yo necesito, qué es lo que yo quiero, lo activo, y vámonos. Unos pocos minutos, cinco minutos, y ya tengo el recurso listo para utilizarse. El aspecto de seguridad. Esto hay que hacerle muchos círculos. Vean, ahora a como están hackeando a todo el mundo, le están sacando la plata de las cuentas, le están haciendo un montón de estafas, etc. A nivel empresarial, a nivel de sistemas, también eso pasa mucho. ¿Por qué? Y por eso lo puse en dos puntos separados. En el aspecto de seguridad, nosotros siempre tenemos que estar actualizados en términos de infraestructura. Bien. Pero que esa infraestructura, y ese es el segundo punto, tiene que ir al día con los cambios y avances que se vienen dando. Ejemplo. Hay clientes que dicen, ah, pero es que yo metí este servidor y gasté ese montón de plata. Ajá. ¿Hace cuánto? Hace dos años, tres años. Y está actualizado. Está al día. No, nunca se ha actualizado. Ah, ok. Por eso se le metieron hasta la cocina. Porque, por eso es que son importantes y son muy necesarias las actualizaciones de sistema, actualizaciones de firmware, actualizaciones de componentes, y las diversas notificaciones o actualizaciones que le hagan los fabricantes a los productos. No es por nada. En serio. Algunas veces las actualizaciones son de cosas más serias, otras veces son menos serias, pero las actualizaciones a lo largo del tiempo es una parte fundamental de la estabilidad y la seguridad de un sistema. Y eso suele dejarse mucho de lado. En la nube, nosotros, de nuevo, eso lo tenemos así, en cuestión de minutos. Y es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que en la nube, la seguridad viene a ser comunitaria. ¿Por qué comunitaria? Porque no es solo nuestro servidor, no es solo nuestra plataforma, no es lo que nosotros tenemos ahí en la empresa, que es nuestro y nosotros lo administramos. La nube, Microsoft constantemente la está actualizando, está dirigiendo aspectos de seguridad que muchas veces los usuarios ni cuenta se dan. Por ejemplo, se destapó que hay un ataque en Brasil que le están intentando entrar a estos clientes. Microsoft detecta las amenazas, detecta las cosas. Y entonces, antes de que eso se vuelva un problema para más gente, ya se toma una acción y se toma, se toman las medidas para que ese foco de problemas, infección, ataques, y cualquier tipo de agresión se ha neutralizado y se ha minimizado. Entonces, no al final de cuentas, no es solo lo que pase en mi infraestructura en la nube, es la nube donde está todo el mundo. Entonces, eso nos da una gran ventaja, nos da muchos beneficios en el aspecto de que no tenemos que estar, eh, sí tenemos que estar preocupados, pero nuestro foco principal en términos de seguridad no es administrar que todo esté al día. Microsoft se encarga de eso y Microsoft hace un excelente trabajo en llevar eso al día. Bueno, y yo hablo en este, en este caso hablo de Microsoft porque es el producto con el que yo trabajo. Pero entiéndase que eso sirve tanto para AWS, para Amazon, para Google, para IBM, para las diferentes nubes. Aquí estamos hablando, digamos, en aspectos generales y todas funcionan más o menos de la misma manera. En el aspecto de eficiencia, tenemos eficiencia tanto en costos como en procesos e inversiones. ¿Por qué? Es pago por uso. Si yo necesito servidores que me muevan el tráfico de 150 mil usuarios por minuto, lo puedo hacer. Y si a los dos días necesito que el tráfico sea para 10 usuarios, sencillamente le bajo la barrita ajusto el desempeño que yo tengo y listo. Yo solo voy a pagar por esos recursos. ¿Ok? Entonces, ¿Eso también a qué nos lleva? Pues que tenemos un grupo casi limitado de componentes, tanto de procesamiento, de almacenamiento e interconexión de redes. y al final de cuentas eso para qué me sirve. Podemos implementar nuevos servicios, nuevas funcionalidades, nuevas cosas. Ejemplo, reconocimiento de voz, servicios cognitivos que hacen que su aplicación destaque entre la multitud. Les pongo un ejemplo sencillo. Los bancos. Yo sé que todo el mundo, incluido yo, odia lidiar con los bancos. ¿Por qué? Porque lo dejan a uno en espera. Y estoy revisando su solicitud. Y ahorita le respondo. Estoy escalando el problema. Estoy no sé qué. Muchas de esas tareas son repetitivas. Yo estoy esperando mi tarjeta y no ha llegado. La otra persona, el siguiente cliente también está esperando su tarjeta y no le ha llegado. Y así se repiten un montón de problemas, un montón de cosas y escenarios que cuando nosotros implementamos automatización en la nube, podemos hacer un pequeño bot, que un bot es un sistema automatizado de respuesta al lenguaje. Podemos hacer un bot que entonces me pregunte ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Su trámite está relacionado con una tarjeta? Sí. Ah, ok. Y entonces su tarjeta, ¿Qué es el problema? Que no me la han entregado. Ah, ok. Entonces ya podemos implementar nuevos servicios que no voy a decir qué bancos, pero ya hay varios que lo están utilizando para hacer mucho más eficientes esos procesos y esas cosas que se vuelven tan tediosas a nivel humano, pero que para una máquina es simplemente repetir un proceso, repetir un proceso. Cliente uno, cliente dos, cliente quinientos al día, no importa. Eso, todo eso se está automatizando. Entonces, también eso nos lleva, por ejemplo, a tener servicios de telemetría. ¿Qué es telemetría? Es medir un recurso o su desempeño sin estar presente en el recurso. Entonces, yo quiero saber, bueno, yo quiero supervisar cuántos de estos clientes están teniendo problemas de tarjetas y entonces ¿Por qué tienen problemas de tarjetas? ¿Por qué necesitan hacer tanta cosa? ¿Qué es que? Entonces yo empiezo a tener una mejor visión de qué es lo que está sucediendo en términos de mi negocio para ver dónde puedo ajustar y dónde puedo hacer las cosas mejor. ¿Ok? Ejemplos de estos servicios, Spotify. Spotify lleva un control de qué es lo que uno oye y con base en eso le recomienda música, le recomienda nuevos lanzamientos, le recomienda placelists, le recomienda todos sus servicios que están montados en la nube, de paso, es mucho más fácil entenderlos y analizarlos cuando tenemos un sistema integrado con el que estamos trabajando. y todo eso muy bien, eso es el aspecto funcional, pero de nuevo, porque están a tener unidad de trabajo con el que nos con el que nos Gracias. 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 Gracias.